El hijo de la berraca luna Dicen que yo no valgo nada Y que solo me gusta el trago Dicen que yo no valgo nada Y que solo me gusta el trago No le paro volar a esa cosa Porque yo como siempre trabajo No le paro volar a esa cosa Porque yo como siempre trabajo Que lindo es trabajar y gozar la vida Ay que lindo es parrandear Mi negra querida Ay que lindo es trabajar Y gozar la vida Ay que lindo es parrandear Mi negra querida ¡Ándale! ¡Ay no va compadre! ¡Uepa! ¡Ándale! Yo me voy para la montaña Porque ya viene la creyente Yo me voy para la montaña Porque ya viene la creyente Le pido a todos mis amigos Que me despidan con agua ardiente Le pido a todos mis amigos Que me despidan con agua ardiente Que lindo es trabajar Y gozar la vida Ay que lindo es parrandear Mi negra querida Ay que lindo es trabajar Y gozar la vida Ay que lindo es parrandear Y me negra querida ¡Uepa! ¡Ándale! ¡Uepa! ¡Uepa! Ahí se va ¡Papá! La berraca luna es mi madre Y mi padre pacho anisao La berraca luna es mi madre Y mi padre pacho anisao La bagallo es mi gran amigo Yo no lo dejo desamparado ¡Uepa! La bagallo es mi gran amigo Yo no lo dejo desamparado Que lindo es trabajar Y gozar la vida Ay que lindo es parrandear Y negra querida Ay que lindo es trabajar Y gozar la vida Ay que lindo es parrandear Y negra querida